¡Hola Key! Hoy otra vez gastronomía mexicana. Vamos a preparar unas deliciosas gorditas mexicanas. Las vamos a hacer desde base, los bollitos, todo, todos los ingredientes para que veis lo fácil que es de hacer, súper sencilla, súper rápida y que queda deliciosa. Espero que la probéis, la hagáis y por el fardar de hacer en casa comida mexicana sin tener que ir a un restaurante. Manos al pogón y que viva México. Los ingredientes para hacer nuestras gorditas mexicanas rellenas son, en este caso tenemos 250 gramos de carne de cerdo de otro plato que nos había sobrado deshilachada porque tenéis que tener en cuenta que las gorditas es un plato de aprovechamiento que se hace en México con cosas de otros platos que han sobrado normalmente. En este caso vamos a utilizar 250 gramos de carne de cerdo. También necesitaremos queso rallado, si puede ser queso poblano, queso fresco, etcétera, etcétera. Una cucharadita de aceite de oliva, unos tomatitos de acompañamiento, unas hojas de cilantro, un poco de levadura, un diente de ajo, unos jalapeños, en este caso están encurtidos, una salsa de tomate que ya tengo picante de tomate, cebolla y guindilla, un poco de harina y harina de maíz. Como veis, ingredientes que son muy sencillos y baratos y podemos hacer nuestra propia receta mexicana. Para el relleno de nuestras gorditas nosotros vamos a utilizar, como os he comentado, carne ya cocida. Si no lo tuviéramos y quisiéramos hacer nosotros nuestro propio relleno, tenemos que dejar la carne cociendo con una cebollita y unos ajitos durante como 90 minutos para que se ablande mucho. Esta carne que tengo yo está súper blandita y se deshace solo con los deditos, o sea que es ideal para este plato. Pero si no, ya sabéis, 90 minutos cociendo y la sacáis y ya tenéis nuestro primer ingrediente para lo mismo. Si no tuviéramos la salsa de tomate que tengo hecha ya con tomate, cebolla y guindilla, lo que haríamos sería, o jalapeños en este caso, sería pegar un ajo, una cebolla y el jalapeño, sofrirlo un poquito, echar la salsa de tomate y luego añadir la carne. Como la salsa de tomate ya la tenemos con cebolla y guindilla, lo único que vamos a hacer es picar el ajito, picarlo finamente, sofrir un poquito la carne para que coja un poquito de color y añadirle la salsa de tomate. Dejarlo cocer y ya tendremos nuestro relleno picante de nuestras gorditas mexicanas. En una sartén ponemos un poquito de aceite de girasol o de semillas, en este caso, no de aceite de oliva, y sofreiremos nuestro ajito picado finamente y luego lo que vamos a hacer es, mientras coge un poquito de color, desmigar la carne en tiritas. Con los dedos o con la ayuda de un cuchillo o tal, pero vamos, como esta carne está muy, muy, muy hecha, se deshilacha enseguida y luego también en la misma cazuela, con la ayuda de un tenedor, terminamos de hacerlo. Deshilachamos la carne en trocitos más pequeños y en tiras para hacer nuestro relleno perfecto. Cuando tenemos el ajito ya con un poquito de color, añadimos la carne, que ya hemos desmenuzado bastante, la daremos unas vueltecitas, dado que ya solo está cocida, para que coja un poquito de color, e inmediatamente echaremos la salsa de tomate y lo dejaremos cocer. A poco lento, pues eso, unos 10 minutitos, 15 minutos, para que se impregne bien todas las tiras de carne y se suelte la carne en la salsa y tengamos nuestro relleno ya terminado. Mientras dejamos que se haga un poquito, con ayuda del utensilio que estamos utilizando, vamos deshilachando los trozos de carne, que aún quedaban más enteritos, porque queremos prácticamente que queden la carne en tiritas. Así el relleno será mucho más bien hecho y sobre todo más rico. Necesitamos que se hagan en exceso, o sea, simplemente ya sabéis que está cocida la carne, simplemente que coja un poco de color y sabor del ajo, también se puede echar un poquito de pimienta, etc. Pero como nuestra salsa de tomate ya tenía, como os he dicho, la cebolla, guindilla, pimienta y sal, pues por ahora vamos a dejarlo así y cuando falten pues esos 5 minutos de terminar ya toda la salsa, comprobamos y si vemos que está sosa o le falta un poquito de punchi y de picante, pues le añadimos un poquito más. Añadimos ya nuestra salsa de tomate. Como veis, en ella está la cebollita, el jalapeño, la había puesto. Si veis que se queda corta podéis poner un poquito más, un poquito más de salsa de tomate, etc. Y vamos a dejar cocer para esos 10 minutos para que se termine de hacer. Como veis, nuestra carne está totalmente deshilachada. No tiene un exceso de tomate porque el relleno lo queremos hacer así y luego al final el que quiera puede acompañar las gorditas de salsa verde, salsa de tomate picante, etc. Con lo cual no queremos tampoco que sea un un relleno de tacos, ni de burritos, ni nada por el estilo. Si no, estos son un relleno de gorditas que es con un poco de tomate jalapeños, cebolla y ajo. Vamos a pasar a hacer nuestras gorditas. Para ello vamos a añadir la harina de maíz que en este caso es una taza aunque esta es muy grande por eso es una taza utilizaremos un tercio de harina de trigo voy a echarlo todo porque eso no es un tercio vamos a echar una pizca de sal y de una cuarta parte de una taza de de agua vamos a añadir como dos cucharadas. Vamos a mezclar bien y poco a poco iremos añadiendo el agua. Cuando esté bien mezclado la primera la primera vez que no tengamos ni grumos ni nada lo que vamos a hacer es añadir la levadura y luego ir poco a poco añadiendo el agua hasta que nos quede una masa que es más o menos como una plastilina. Hemos batido ya un poco añadimos como una cucharadita de levadura en polvo mezclamos bien y como veis tenemos mucho mucha harina y poca humedad con lo cual vamos a ir añadiendo un poquito más de agua y seguimos. Hemos echado también como habéis visto la gotita de sal y es amasar. Y es amasar. Si queréis podéis ponerse unos guantes y seguir amasando con con las manos. Ya tenemos nuestra masa amasada de nuestras gorditas la vamos a dejar reposar cinco minutos la daremos otro masajeo y ya la cortaremos en las diferentes gorditas para hacer. Le damos un segundo masajeo con la cantidad que hemos hecho podemos cortarla en ocho gorditas que nos servirán para para rellenar. La redondeamos un poquito y ya las tenemos hechas. Por último lo que tenemos que hacer es con las palmas de las manos las vamos aplanando un poquito como una especie de hamburguesa de un centímetro y medio más o menos. Cuando las vayamos aplanando las reservamos para freír. En una sartén con una gotita de aceite lo único que tenemos que hacer es cuando esté muy muy caliente para que no se nos peguen es ir poniendo nuestras gorditas las dejaremos dos minutos por cada lado para que se tuesten bien y las tendremos ya hechas que tenemos que poner a reservar mientras frímos el resto. Si fuera necesario tendríamos otros veinte segundos por cada lado hasta que cogieran el tono adentro. Cuando las tengamos hechas las sacamos y las reservamos calientes echamos un poquito más de aceite y ponemos otra tanda de gorditas ya sabéis el aceite muy caliente para que no se nos pegue y hasta que estén hechas es rápido. Mientras hacemos las otras gorditas lo que hacemos es poner un paño para tapar estas que no pierdan humedad ni tampoco pierdan calor. Mientras tenemos al calorcito ya todas las gorditas que hemos terminado lo que hemos hecho ha sido al cilantro quitarle las ramitas más gordas y vamos a picarlo finamente para mezclarlo con nuestra carne y ser una de las cosas que vamos a utilizar para adornar nuestras gorditas. hemos lavado y cortado unos tomatitos cherry tenemos nuestro queso rallado y tenemos nuestro jalapeño cortado en rodajas para para acompañamiento o sea ya vamos a pasar directamente al montaje cuando tengamos ya todos nuestros rellenos hechos cogemos nuestras gorditas las clavamos un cuchillo y las abrimos ligeramente no abrirlas del todo sino lo que queremos es precisamente hacer esta bolsita rajamos un poquito hasta el fondo y lo que haremos será empezar a rellenarlas pero no os olvidéis que solo queremos esto vamos a abrir todas y las rellenamos cogemos un poquito de masa la metemos en nuestra gordita y lo único que nos queda ya es ponerla en su plato para nuestro rico acompañamiento como veis sencillas de hacer súper deliciosas un poco calóricas sí que es cierto pero por lo demás quita el hipo poderlas comer espero que las hagáis y me digáis algo nuestra trarración de gorditas terminada como veis deliciosa no se puede pedir más elementos frescos nuestras gorditas rellenas de carne mechada de cerdo delicioso pero que lo probéis me digáis algo